Admisión WAP. En este video explicamos ejemplos de la guía para el examen de admisión en la parte de habilidad matemática. Mira los demás videos de esta serie en la lista de reproducción que dejamos en las tarjetas y pantallas finales. En cada ejercicio hay tarjetas de video que te llevarán a estudiar el tema relacionado. Adquiere la video guía con simulador para examen de admisión WAP. Contamos con todas las áreas. Olvídate de las guías en papel y adquiere esta herramienta útil para mejorar tus habilidades. Más información en la tarjeta de video. Determina los siguientes dos números en la secuencia que ves aquí y tenemos aquí las distintas opciones. Entonces lo que tenemos que entender en esta parte es la habilidad matemática, la habilidad numérica de poder descifrar patrones dada una serie numérica, lo cual es muy empleado en los exámenes de admisión. Entonces vamos a tratar lo primero que tienes que aprender es que tienes que saber es que hay dos tipos de sucesiones numéricas. En este caso puede ser una sucesión aritmética o una sucesión geométrica. Siempre trata con la primera que es la sucesión aritmética, es decir, trata de sumar o restar números para llegar al número consecutivo siguiente. Por ejemplo, aquí si me doy cuenta de uno a tres tenemos un patrón de suma de dos. Ahí está. Luego de tres a cero, pues parece que no estamos ni sumando ni restando nada. Vamos a sumar aquí un cero. Ahí está. Ahora de tres a siete tienes una diferencia de más cuatro unidades. Entonces vamos a tomar el patrón de más cuatro. Listo. Ahora de siete a cinco hay una resta. Por lo tanto estamos restando dos unidades. Ahí está. Siguiente patrón. Del cinco al once hay una diferencia de seis unidades. Entonces estamos sumando seis unidades. Luego del once al siete tenemos una resta. Restamos cuatro unidades. Así. Y luego del siete al quince tenemos una suma de ocho unidades. Ahí está. Entonces vamos a tratar, gracias a esta correspondencia, vamos a tratar de ver el patrón. Si iniciamos sumando dos unidades, ve. Empieza con suma. Normalmente suma, resta, suma, resta, suma y luego sigue resta. Entonces este cero de acá realmente pertenecería a una resta. Suma y resta. Ahí está. Suma y resta nos da todo esto. Chécate. Tenemos suma y luego resta. Luego sumamos el doble de la anterior. Bueno, más bien le estamos aumentando dos unidades. Si te das cuenta, el patrón es cada dos términos. Tenemos una suma y una resta. Una suma y una resta. Una suma y acá vendría una resta. Pero ¿qué estamos sumando y qué estamos restando? Sumamos de dos en dos y también restamos de dos en dos. Date cuenta. La suma es más dos, más cuatro, más seis, más ocho. Y la resta es, empezamos con cero, restamos dos. Ahora restamos otros dos, me daría menos cuatro. Y siguiente sería restar otros dos, que sería menos seis. Y para el siguiente entonces tendríamos que sumar de este más ocho, vea cómo está creciendo, más dos, más cuatro, más seis, más ocho. Entonces debo de sumar un más diez para el siguiente. Y con este, con este razonamiento del patrón, logramos obtener los números que siguen. Dieciséis, no perdón, quince menos seis nos daría, en este caso, nueve. Y luego de este nueve le sumamos el más diez y entonces tendríamos ahora sí el diecinueve. Y encontramos los dos números que corresponden al patrón dado por esta serie de sucesión numérica. Entonces seleccionamos nuestro inciso B como inciso correcto. En este problema nos dice, si se tienen dos círculos de radio un centímetro y dos centímetros respectivamente, cuál es la razón del área del primero con respecto al segundo. Entonces lo primero que hay que hacer es obtener las áreas y luego ver qué razón le corresponde a la primera con respecto al segundo. Entonces me dice que del primer círculo, si nos damos cuenta, aparece aquí que el primer radio, vamos a considerarlo el radio del círculo uno, será un centímetro. Mientras que el radio del círculo dos me dice que son dos centímetros. Me dice que vamos a calcular las áreas, entonces para poder compararlas, el área uno y recordamos nuestra fórmula del área. Te recuerdo que la fórmula del área del círculo es una de las más empleadas, conviene aprenderla. Y esta es la típica pi por radio al cuadrado. Entonces si hacemos esto me quedaría pi y aquí tengo el radio que es un centímetro, entonces este iría al cuadrado, lo cual nos daría como área uno resultante, me quedaría uno al cuadrado me da uno, uno por pi me quedaría nada más pi. Ahí está. Y ahora para el círculo dos vamos a poner aquí área dos, sería pi por radio al cuadrado, en este caso el radio es dos, dos al cuadrado, y pondríamos dos al cuadrado me da cuatro, por pi me quedaría cuatro pi. Recuerda que la pi la puedes tratar como una constante y llevarla siempre sin necesidad de obtener su valor en decimal y tener aproximaciones, la puedes llevar así sin problema. Ahora, me dice, vamos a comparar el área. Entonces, para una razón o proporción se hace de la siguiente forma. Es el área uno correspondiente al área dos, de esta manera. Es como una especie de fracción, vamos a ver. El área uno es pi, ahí está, y el área dos es cuatro pi. Y esto trátalo como una fracción, es decir, simplificas acá, simplificas, sacas mitad, sacas mitad, sacas tercera, etcétera. Aquí en este caso lo único que puedo reducir, pues es la letra pi, pi y pi. Por lo tanto, pi entre pi, pues me queda la unidad, por lo tanto, acá debe de ser el uno. Y acá se cancela pi entre pi, se cancela y te queda nada más el cuatro. Entonces, tu proporción o tu razón es de uno a cuatro. Y de esta manera está el área uno colocada a la izquierda y el área dos colocada a la derecha. Entonces, date cuenta que el que le corresponde sería el inciso b. En este ejercicio tenemos, si la raíz de x más n dividido entre la raíz de x más 9, todo esto es igual a 1, entonces ¿cuál es el valor de n? Es un típico ejercicio, normalmente, que nos ayuda a saber nuestra pericia, nuestra experiencia en la comparación de expresiones. Y para esto nos sirve muchas veces saber lo que es, pues, resolver ecuaciones. Despejar una variable y encontrar el valor. De hecho, nos pide el valor de n. Si te das cuenta, esto lo puedes ver como una ecuación. Y esto que está aquí abajo, el raíz de x más 9, si tú lo pasas de este lado, está dividiendo, si lo pasas aquí multiplicando al 1, entonces podrás tener una ecuación probablemente que pueda resolver. Entonces, ¿qué haces? Copiarlo de arriba, que es raíz de x más n. Y esto que está dividiendo, lo paso aquí multiplicando para poder quitar la fracción. Entonces quedaría raíz de x más 9 por 1, pues nos queda lo mismo, raíz de x más 9. Listo. Ahora, como todas las ecuaciones, trata de pasar las letras de un lado y los números del lado derecho. La raíz de x aquí la pasamos del lado izquierdo, si está sumando, la pasamos restando. Menos raíz de x y esto te quedaría igual al 9. Listo, ya tengo la constante del lado derecho. Y date cuenta que automáticamente esta lista son idénticas, entonces en resta se hace 0 y te queda nada más n. De hecho, es lo que te piden, el valor de n. Entonces obtenemos ahí automáticamente el valor de n. Sin embargo, si tienes experiencia y tienes visión en cuanto a este tipo de ejercicios, no era necesario hacer todo esto, puesto que la misma expresión te dice cuánto debe valer n. Date cuenta. Si tú tienes una expresión arriba y la divides entre abajo y te está diciendo que el resultado es 1, significa que la división de lo de arriba y lo de abajo debe de ser expresiones idénticas. Tanto lo de arriba como lo de abajo deben equivaler a lo mismo. Como esta raíz de x equivale a esta raíz de x, date cuenta que el más n no le queda lugar más que ser también el mismo valor que la expresión que tiene aquí abajo. En este caso, el más n debería ser el 9 positivo, para que esto de arriba sea idéntico a esto de abajo. Y esta es la única forma en que esto dividido entre esto te dé la unidad. Entonces también podrías hacerlo por observación. Sin embargo, muchas veces es importante conocer el método analítico para poder resonar ejercicios que son un poquito más elaborados. Y ahí tendríamos, seleccionamos nuestro inciso D como correcto.